Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar haciendo el volumen 4 de las Tireless Sinceras. En este caso traemos Gustavo Cerati, Soda Stereo. Soda Stereo, Gustavo Cerati. Es imposible hablar de uno sin hablar del otro. Y vamos a hacer una Tireless uniendo a la banda y a la carrera solista del artista más importante que hubo en Latinoamérica a nivel rock. Bien, ¿por qué Tireless Sincera? Bueno, porque acá directamente hablamos de lo que pensamos, bien, no nos andamos escondiendo, no hablamos para quedar bien con el fandom, verdaderamente damos nuestra humilde opinión. Y en el caso de Soda Stereo tenemos muchísimas cosas para hablar interesantes, bien. Así que directamente no vamos a andar dando muchas más vueltas. Y vamos en orden cronológico, bien, como debe ser, a hablar de Soda Stereo. Ustedes saben cómo funcionan las Tireless, bien. Para arriba lo mejor, para abajo lo peor. Y en este caso vamos a empezar con el debut de Soda. A mí el debut de Soda me gusta. Debo reconocer que me gusta mucho más que a la mayoría, debo reconocer que es más mi cariño hacia ese disco que lo bueno que termina siendo. Porque hay algo que me encanta en el debut de Soda que es la producción. La producción en el debut de Soda no envejeció absolutamente nada. Vos lo escuchás y es un disco fresquísimo. Cosa, cosa que a muchos de los discos de Soda le pesan un poquito el paso del tiempo, bien. Lo que tiene el debut de Soda al mismo tiempo que a nivel compositivo tiene canciones muy buenas como puede ser Sobredosis de TV, Jet Set y principalmente Trátame Suavemente. Que para mí es el mejor tema del disco, el cover que se hizo de Los Electrodomésticos, la banda de Melero, bien. Pero también no es un disco perfecto, no me voy a hacer el gil. Es un disco que dentro de lo que es la carrera de Soda, es un disco que está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Recordemos que está tireless sobre mi gusto personal, así que yo lo pondría... Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No nos volvamos locos tampoco, bien, está bien. Para mí está bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos con Nada Personal. Nada Personal es un disco que, así como dije que el debut de Soda se siente fresco, Nada Personal envejeció feito. Feito. A nivel producción es un disco que se quedó muy anclado en el tiempo por cierta utilización de cajas de ritmo. Es un disco como que busca un poquito más el sonido medianamente de synth, es medio electrónico, ¿no? Mezclándolo con otras cosas, obviamente. Es un álbum que a nivel canciones es superior al del debut. Pero esa producción a mí me tira un poquito para atrás, ¿bien? Cuando pasa el temblor es un temazo increíble, pero al mismo tiempo se siente medio como fuera del disco. El tema Nada Personal está bastante bueno. Pero a mí, a mí, les soy sincero chicos, a mí me sigue pareciendo un toque no mejor, pero sí tengo muchas ganas de escuchar, muchas más ganas de escuchar al día de hoy. El debut de Soda, que Nada Personal. Nada Personal me parece que es un disco desbalanceado también a nivel compositivo. Bien, tiene algunas canciones ahí que no van hacia ningún lado. Vamos con Signos, el tercer disco de Soda. A ver, el tercer disco de Soda toma la buena producción del primero, trata de sacarse de encima ese sonido tan ochentero del segundo. Doge entero mal, obviamente. Y Signos tiene el mejor nivel compositivo hasta ese momento de Soda Estéreo. ¿A qué me refiero con esto? Está plagado de temazos Signos. Buena producción, temazos increíbles. Por primera vez, y como pocas veces, me gustan mucho las letras de Gustavo Cerati en este disco. Para mí a nivel de Trísticos en Signos estaba muy inspirado, porque si bien casi toda canción de Cerati habla de relaciones sentimentales, bien, o más o menos, casi del gran porcentaje va para ese lado, no nos hagamos los giles. Entonces, nunca estuvo más fino con las dobles intenciones como en Signos, en temas como El Rito, una de las mejores canciones de Soda Estéreo, si no es la mejor. En el propio tema Signos, persiana americana, que si bien la letra no la hizo solamente Gustavo, ustedes me entienden hacia dónde voy. Es un disco muy bueno Signos, pero muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo lo pondría acá, miren, acá, acá, acá en el medio, acá en el medio, bien, pero por ahora lo dejamos en muy bueno, muy bueno, porque yo perfecto lo quiero dejar para obras gigantescas, ¿no? Bueno, para mí es un disco muy bueno Signos, no es perfecto, tiene unos temitas ahí medio flojos, pero es muy bueno. Sigamos, sigamos, vamos con Doble Vida. Debo reconocer que Doble Vida es un disco que según en el momento de mi vida o del día que me agarre, lo amo o directamente lo saco y no lo sigo escuchando. Vamos a hacer el jueguito de canciones, producción y todo eso. Bueno, el problema que tiene este disco es que a nivel producción no se siente para dónde quiere ir Soda Estéreo. Y al mismo tiempo tiene un productor detrás famoso, al menos por ser guitarrista de Bowie, como es Carlos Alomar, ¿bien? Y yo no sé qué tan a favor le juega en el disco que esté Alomar detrás de la producción, porque es el disco que menos Soda se siente. Hay algunas decisiones que se tomaron en el disco que la verdad no van hacia ningún lado. A nivel compositivo y a nivel ideas, ¿no? A nivel meter algunas cositas que a Soda no le pegaban ningún moco, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene un tema impresionante, como es La Ciudad de la Furia. Es un disco que tiene... A mí el tema picnic en el cuarto B siempre me gustó. Corazón de la Tor es muy buena. En la cúpula también está muy buena. Me van a seguir matando, pero yo lo pongo en está bien. En está bien. Es mejor que el debut. Pero al mismo tiempo, ¿sabes lo que pasa, chicos? No estaría siendo sincero si lo pongo al mismo nivel que Signos. La verdad. La verdad. La verdad. Y nos metemos en la década de los 90. Yo siempre digo lo siguiente. La década del 70 es de Luis Alberto Espineta. La década del 80 es de Charlie García. La década del 90 es de Gustavo Cerati. Lo que hizo en los 90 Cerati es indescriptible. Indescriptible. El único que le podía seguir más o menos el ritmo a Cerati en ese tiempo eran estos muchachos que tengo acá. Y te puede gustar más uno u otro, pero los dos estaban en un nivel sublime. ¿Bien? Y a principio de los 90, Soda hace su presentación con un disco que tranquilamente podría ser el grandes éxitos de cualquier banda. No solamente porque los temas hayan tenido éxito, sino porque cada uno de los temas son de buenos a muy buenos. De buenos a muy buenos. De buenos a excelentes hay unos. Bien, es el disco más rockero de Soda Estéreo. Es un disco en el cual se presenta más guitarrista de rock Gustavo Cerati. Es un disco en el cual ya estuvo metido Daniel Melero, que es el tipo que más le abrió la cabeza a Gustavo Cerati en toda su carrera. Y al mismo tiempo, si me lo preguntan, es un disco que siempre tengo ganas de escuchar. No te agota. Es un disco que a mí siempre me dan ganas de escuchar Canción Animal. Yo lo pongo casi perfecto. Casi perfecto. ¿Y por qué no lo pongo en perfecto? Perfecto, porque creo que los próximos discos de Soda son mejores que Canción Animal. Bien, cosa que si uno ve la proyección que tenía Soda Estéreo, ya escuchando Canción Animal vos no creías que podían hacer discos aún mejores. Bien, y los hicieron. Y los hicieron. Vamos con Dinamo. Dinamo, disco del año 1992, si mal no recuerdo. Ya Cerati estaba completamente metido en el universo Melero, por decirlo de alguna forma, ¿no? No me acuerdo si salió Colores Santos o Dinamo primero. ¿Está Colores Santos? Sí. Vamos a hablar de Dinamo y después hablamos de Colores Santos. Dinamo, yo lo amo. Yo lo amo. Siempre fue mi disco favorito de Soda Estéreo. Al día de hoy tiene esa puja con otro disco del cual vamos a hablar ahora. Pero, ¿qué pasa? Dinamo es un disco extraño. ¿Por qué? Porque nunca, o como nunca, mejor dicho, Cerati y compañía ven hacia lo que ocurría en otras partes del mundo a nivel musical. Lo traducen y lo trasladan al gusto americano. No con tanto acierto a nivel comercial, porque Dinamo no fue un disco comercialmente exitoso, ni se acercó a las ventas de Canción Animal, pero al mismo tiempo es un disco que absorbe muy bien las ideas de afuera y las transmite perfectamente a lo que es el estilo musical argentino. El rock argentino y latinoamericano, ¿ok? Lo transmite muy bien. Pero esto tiene también un pro que es este y tiene una contra. Es el disco que más se nota, que más se nota, que tomó inspiraciones de afuera desde lo que tiene que ver algunas estructuras desde lo estilístico como algunos riffs directamente copiados. Bien, no nos vamos a hacer los giles y a Gustavo se lo señala muchas veces por esto y Dinamo muestra mucho esto. Pero Dinamo es tan bueno, pero es tan bueno, Dinamo. Es un disco tan bueno, tan redondito, tan bonito, tan tan... Luna Roja, bueno, secuencia inicial, fue en remolinos. Primadera cero, texturas a mí me encanta también. Es un disco sólido, 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 como una roca. Pero no hay dudas, no hay dudas de que tomó muchas inspiraciones de afuera. Yo lo pongo en perfecto. Yo lo pongo arriba de todo, Dinamo. Dinamo es un disco yo que amo, aparte de lo que me ocurre con Dinamo, que Dinamo es el disco que me convenció de amar a Soda Stereo. Yo venía escuchando su discografía y decía, bueno, che, está todo muy bueno, está todo muy lindo, pero me falta algo que me haga clic. Mi clic con Soda fue Dinamo. Bien. Sigamos, 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 sigamos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Esperen, 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 esperen. Esperen. Ahí está, ahí está. Bien, bien. Ahora van a ver por qué. Después viene Colores Santos. Colores Santos es el disco que hizo en dupla con Melero. Bien, con Daniel Melero, que es un artista grosísimo de Argentina, que es muy importante como productor y es muy importante como creador de tendencias en Argentina. Bien. Melero es uno de los tipos que más marca tendencia en este país. Al menos en lo que tiene que ver. Fines de la edad del 80, principios de la edad del 90. Y le abrió la cabeza de una manera muy diferente a Gustavo Cerati. Un disco como Dinamo, un disco como Los Futuros de Gustavo. No existirían sin el amigo Daniel, bien. Y Colores Santos es la muestra de eso. Porque Colores Santos es un disco que le vino muy bien a Gustavo por dos motivos. Primero, alejarse un poquito de todo el universo Zoda Stereo que en ese momento lo estaba consumiendo como artista, dicho por él. Y al mismo tiempo darle la seguridad de que no necesitaba del nombre de Zoda Stereo para hacer buena música. Que es algo que para un artista es muy importante. Y animarse a sacar un disco solista con o en dupla, mejor dicho, sin el nombre Zoda Stereo y que haya salido tan bueno, tiene que ver directamente con la confianza que tomó después para su carrera solista. Bien. Ahora, ahora, tiene tres temazos increíbles que es Vueltas por el Universo, para mí la mejor canción que hizo Cerati en toda su carrera. Todo bien, perfecto, para mí es la mejor. Tiene Tu Medicina, que es un tema que le dedicó al padre. Y tiene un tema que le da título al disco, Colores Santos, que a nivel producción, a nivel sonidos, no había absolutamente nada en Argentina de sonar igual. Nada, nada, olvídate, compáralo con lo que vos quieras, nada, nada de nada. Y después, las canciones de Melero están muy buenas, muy buenas también. Es un disco extremadamente sólido, Colores Santos. A mí, si me apuran, Colores Santos me gusta un poquitito más que Dínamo. Un poquitito más que Dínamo. Que al mismo tiempo, medio como que, no, lo dejo ahí porque, bueno, porque van a ver después por qué. Vamos con Sueño Estéreo. Sueño Estéreo es un disco que, no, no, vamos con Amor Amarillo. Me parece que a nivel cronológico venía Amor Amarillo. Amor Amarillo es el primer disco que hizo Gustavo Cerati como solista, pero aún Sueño Estéreo nos había separado. Se dice que nos había separado, porque medianamente ya estaban casi separados. Después contamos por qué hicieron Sueño Estéreo, ¿bien? Colores Amarillo es un disco de sonido. Yo creo que es imposible pensar en Amor Amarillo sin tener en cuenta un sonido determinado que solamente tiene Amor Amarillo. No solamente en la carrera de Gustavo, sino también, digamos, dentro de lo que es la música argentina. No hay muchos discos que suenen como Amor Amarillo, que sean tan atmosféricos como Amor Amarillo, que estén tan atados a un estilo determinado como Amor Amarillo, ¿bien? Yo cuando escucho Amor Amarillo me viene un sonido muy noventero a la cabeza, pero muy cerati al mismo tiempo, que esto es lo más positivo que le podés decir a un artista. Ahora, debo reconocer que Amor Amarillo es un disco que no está a la altura de lo mejor de Gustavo Cerati a nivel canciones. Es un disco un poquito desparejo. Tiene a Merced, que es un tema maravilloso, Colores Santos, que es otro tema que está muy bueno. Pero después es un disco que se determina más por su sonido que por sus buenas canciones en sí, ¿no? El tema lisa también es muy bueno. ¿A dónde lo pongo? ¿A dónde lo pongo Amor Amarillo? ¿A dónde lo pongo Amor Amarillo? Lo pongo muy bueno, porque es un disco muy bueno. Abajo de signos, pero lo pongo muy bueno. Amor Amarillo es un disco muy bueno. Aparte, la temática de Amor Amarillo, a mí me encanta el ser padre. Vos conectás mucho con Amor Amarillo. Sigamos con Sueño Estéreo. Supuestamente, Soda estaba separado cuando hizo Sueño Estéreo. O sea, se volvieron a juntar y volvieron a tocar juntos por lo que le pasó a Zeta. Bien que perdió a su familia. Esto hizo que Gustavo, de alguna manera, muchas de las canciones que ya tenías ideadas para un futuro disco solista, las utilice en Sueño Estéreo. Sueño Estéreo igual no terminó siendo lo que quería Gustavo. Gustavo quería hacer un disco a lo Brian Eno con Sueño Estéreo. Quería hacer un primer disco más parecido a lo que es Sueño Estéreo. Bien. Y un segundo disco de Música Ambient, que los temas que quedaron afuera de Sueño Estéreo terminaron incluyéndose en una versión de Confort y Música para Volar. Bien. Ahora, aún así para mí Sueño Estéreo es el disco que mejor producción de todos los de Soda tiene. Porque jugaron con la producción como muy pocas veces. En el disco Sueño Estéreo es más importante las ideas de producción que las ideas compositivas per se. Y eso a mí en lo particular le da un punto muy arriba dentro de lo que es la discografía de Soda. Yo, es un disco de miles de detalles. Yo escucho el día de hoy Sueño Estéreo y le sigo encontrando cosas. A nivel canciones, tiene canciones maravillosas. Tiene Ellos son mi cabeza como un revólver, Zoom, Paseando por Roma, que también está muy buena, Efecto Doppler, tiene unos temas maravillosos. Pero la gracia de los temas es muchas veces cómo suenan y los detallitos que tienen. ¿No? Esto que dije lo digo completamente de una manera positiva. Porque se van a dar cuenta de dónde voy a poner Sueño Estéreo, ¿no? Para mí, Sueño Estéreo es un disco... Ahora que lo estoy pensando... Es un poco exagerado el perfecto, ¿bien? Vamos a poner semi-perfecto. Semi-perfecto. Ahí me siento más cómodo. Porque no es un disco perfecto, pero está para mí a la misma altura de Colores Santos, Dynamo y... Bueno, ahora van a ver cuál otro más vamos a hablar. Bueno. Conforo y música para volar. Uno de los mejores ampliados que se hicieron en la historia de la música, no solamente a nivel latinoamericano, sino que lo comparas con cualquier otro. Y mal parado nunca sale con Foro y música para volar. Es un disco que hay diferentes versiones de él. A mí me gusta la versión más larga porque, como dije, trae las canciones que quedaron afuera de Sueño Estéreo. Y ahí se ve más o menos para dónde iba el disco. La gran mayoría de las canciones, de las versiones que hay en este disco, son mejores que las de estudio. Sacando en la Ciudad de la Furia... A mí la versión de la Ciudad de la Furia es muy buena, pero siempre me gustó la original. Pero temas como Entre Caníbales. Temas como T para Tres, que mete el riff de Cementerio Club de manera impresionante. Un Misil en Mi Placar, obviamente, que creo que ya la había nombrado. Varias, varias, varias para mí son superiores acá. Salvo, 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 es verdad, las que están en Sueño Estéreo. A mí me gustan más las que están en Sueño Estéreo también. Pero aún así, y sabiendo que es el último disco de Soda, porque es casi un disco de estudio por cómo reversionaron las canciones, yo a este lo pongo... ¿A dónde lo pongo? A ver, esperen que se volvió loco mi mano. Yo lo pongo en casi perfecto. Casi perfecto. Casi perfecto. Me gusta más Dínamo, me gusta más Sueño Estéreo. Bien. Pero es un disco... Si quieren escuchar un buen Amplaguet, con foro y música para volar, es espectacular. Bien. Vamos. A ver. Este, debo reconocer que lo escuché hace mucho tiempo, no me lo acuerdo. Es un disco de reversiones. Bien. Si ustedes quieren que más o menos lo ponga en un lugar determinado, es mediocre. Recordemos que mediocre, mediocre, no es ni malo ni bueno. Recordemos la palabra. Mediocre es eso. Bien. Y para mí está por debajo. Al ser un disco de reversiones, hay una versión muy interesante en este de Luna Roja, pero después todas las demás no van hacia ningún lado, no superan nunca a las originales, la verdad. Vamos a meternos de lleno con Gustavo. Y ahora del disco que vamos a hablar, del disco que vamos a hablar, es un disco que para mí no se hacía música de ese estilo acá en Argentina por producción, por cantidad de detalles que tiene, por efectos, por ideas, por estructura. Gustavo no inventó la rueda con este disco, pero acá en Argentina trajo un montón de cosas nuevas que las otras bandas medio como que es... Bagazónico se había hecho en Miami, que tiene algunas cosas que iban a aparecer en Bocanada, pero Bocanada es como un nivel muy superior a lo que es Miami a nivel ese estilo de detalle. No digo a nivel calidad de disco, ¿bien? Que ese es para otro tema. Pero para mí Bocanada es un disco que marca el punto más alto de toda la carrera de Gustavo por muchos motivos. Composición, experimentación, cómo suena, como nadie sonaba acá, no es solamente el estilo, no es solamente los detalles, es el sonido mismo lo que cambió, digamos, con Gustavo. Y es un disco rompedor, muy rompedor. Este disco marcó mucho al rock alternativo que hubo después de los 2000, pongamos, ¿no? Al mismo tiempo es un disco que se nota que es un tributo muy, 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 muy fiel, digamos, en algunos aspectos a Low, por ejemplo, de Bowie. Desde su portada, desde su idea de cómo cierra el disco, desde algunos detallitos por ahí musicales que hace acordar a ciertos movimientos de Brian Eno, pero es un disco sublime para mí, Bocanada. Bocanada es, viene como discos importantes en el rock argentino, Arto, Krixu Modernos, y después viene Bocanada. Así nomás lo digo. Y Bocanada es un disco que no está atado al rock argentino, o lo que le quieran llamar, porque sé que esto no es rock, pero uno tiene la costumbre de decir rock argentino, ¿no? Bocanada es un disco que escucha a alguien de afuera, quien sea, que tenga buen gusto musical y le gusta Bocanada, por ejemplo. Y yo hice una nueva sección porque quería dejar en claro que para mí Bocanada está por encima de todo lo que hizo Gustavo. Bien, por encima. No hay nada que se iguale a Bocanada dentro de lo que hizo Gustavo. Uno de los mejores discos que se hicieron en este país, sea el género que sea. Más bien no me lo acuerdo tanto. Lo escuché pocas veces, ni siquiera lo analicé cuando hice la discografía de Soda, porque no es un disco tampoco tan relevante dentro de la carrera de Gustavo. Lo que sí me acuerdo es que tenía algunos movimientos bastante buenos. No me animo a ponerlo en mediocre porque no me pareció mediocre. Me pareció que era un disco que tiene poco que ver con el estilo musical de Gustavo, pero en lo que tiene que ver música electrónica y todo eso tiene algunas ideas bastante buenas. Lo pongo en está bien, bien, está bien, más bien, está bien, más bien. Bueno, siempre soy, siempre soy. No, 11 episodios sinfónicos, me olvidé. A mí 11 episodios sinfónicos no me gusta. No me gusta. No me gusta 11 episodios sinfónicos. Para mí es un disco que Gustavo quiso hacer algo diferente, se agradece que haga algo diferente, se agradece que experimente, pero yo en el video de 11 episodios sinfónicos dije lo que opinaba. Que para mí el problema de 11 episodios sinfónicos es que aparte de ser un disco que las versiones, hay muy poquitas canciones que queden bien en esas versiones que hizo Gustavo, Corazón del Ator es una de ellas, y alguna que otra canción por ahí dando vuelta de boca a nada. La verdad es que Gustavo le erró bastante al momento determinado en el cual lo sacó. Él sacó un disco casi de cámara, que se lo veía ahí con un ropaje increíble, maravilloso, ultra caro, en un lugar súper lujoso, cuando acá nos estábamos todos cagando de hambre. Y vos veías el noticiero que estaban saqueando supermercados y después ponías MTV y lo veías a Gustavo ultra alejado de la realidad. ¿Eso está bien o mal? No está ni bien ni mal. Digo lo que pasaba en ese momento y por qué a 11 episodios sinfónicos se lo tomó mal en su momento. ¿Bien? No fue solamente por la calidad del disco. Y al mismo tiempo uno puede decir el artista tiene que hacer lo que él quiera. Mayoritariamente tiene que hacer lo que él quiera más allá del entorno de lo que pasa en su país. Porque si no es todo un bajón, digamos, ¿no? Ya otros se van a ocupar de eso. El problema que tengo yo con 11 episodios sinfónicos es que es un disco que no me gusta. No le queda bien a Gustavo. ¿Bien? Por más que tenga una gran voz, por más que el tipo cante increíblemente bien, yo no siento que le quede bien ese estilo. ¿No? Bueno. Siempre soy. Siempre soy. Siempre soy. Siempre soy es un disco que al día de hoy de todos los que analicé de Gustavo es el que me gusta muchísimo más ahora de cuando lo analicé. Siempre soy para mí es un disco que fue malentendido en su momento. Bastante malentendido en su momento. Hasta yo lo malentendí. Porque vos cuando escuchas en orden cronológico la carrera de Gustavo todo lo que venga después de Bocanada iba a descender. Pero uno buscaba que siga con la oscuridad de Bocanada. Y siempre soy es un disco electrónico por momentos. dos, es un disco que es bastante disperso en ciertos sonidos. Es un disco que es extremadamente largo, tiene muchísimas canciones. Las canciones son de diferentes niveles. Pero todo esto al mismo tiempo es un mérito dentro del álbum. Porque Gustavo no decidió jugarse a lo seguro y hacer un Bocanada a dos porque sabía que no le iba a salir. Y segundo, se reinventó Gustavo con este disco. Completamente se reinventó, se hizo nuevo. Hay canciones que crecieron muchísimo con los años porque es mucho más parecido a un disco que sale ahora que un disco que salió en el año cuando había salido, 2002, 2003, por ahí. 2004, siempre soy. Es un disco adelantado a su tiempo musicalmente. Creo que Gustavo vio venir muchísimas cosas pero que acá no las bancamos. Entonces siempre soy. Es víctima de ser el disco después de la hora cumbre. Para mí, siempre soy. Al día de hoy, es un disco que tiene demasiadas canciones. Hay unas canciones mejores, peores, pero yo lo pongo en casi perfecto. Casi perfecto. Es un disco, repito, casi perfecto. El cierre del disco, las últimas canciones del disco son increíbles. Son increíbles, maravillosas. Sigamos. Se ha venido una tormenta, chicos. Tengo todo abierto. Quedan dos nada más. Ahí vamos. Ahí vamos. A mí es un disco que me gusta. De los discos solistas de Gustavo es el que menos me gusta de todos. ¿Por qué? Es la primera vez que Gustavo ve para atrás. Gustavo sacó Siempre Soy, no tuvo éxito. Sacó Ahí Vamos, que es un disco que ve mucho hacia Canción Animal. Porque es un disco de guitarras. Al mismo tiempo, siempre lo digo, es un disco fallido. ¿Por qué? Porque es un disco de guitarras, es un disco que intenta hacer el disco rocker de Cerati. Y al mismo tiempo, las mejores canciones son baladas. Lago en el cielo, Crimen, Medium. Adiós. A mí esta vuelta de giro que dio Gustavo en su sonido nunca me gustó. Nunca me gustó. Y después se iba a juntar con Soda demostrando que Gustavo quería volver a la masividad. No me acuerdo qué salió primero. Si ahí vamos o después fue la gira de Soda o al revés. Creo que salió primero ahí vamos y después la gira de Soda. Que la gira de Soda desde ya lo digo Money in the bank of the Cerati's Count and Z no hago nada si no estoy con Cerati Country. ¿Ok? Y Charlie sos un grosso pero también más o menos como Z Bank. Bien. Pero ya que hicieron una gira no se preocuparon por sacar un disco nada está bien está perfecto no hay ningún problema no lo digo como crítica sino que estoy describiendo una una algo que pasó históricamente ¿no? Ahora ¿dónde lo pongo ahí vamos? Porque las canciones buenas de ahí vamos son sublimes Adiós Laura en el cielo en el cielo es increíble espera no te enojes esta vez lo di venir qué buen tema ese mamita lo pongo lo pongo muy bueno lo pongo muy bueno porque en sí no es un disco que esté bien nada más tiene muy buenas canciones Crimen también lo que pasa Crimen está súper quemada súper quemada Crimen súper quemada Crimen lo dejo ahí lo dejo muy bueno por debajo de lo que tiene que ver sí Amor Amarillo Fuerza Natural Fuerza Natural Fuerza Natural es el disco diurno de Gustavo Cerati mientras que Bocana es el disco nocturno Fuerza Natural es el disco diurno de Gustavo lamentablemente el último disco que sacó y lo digo lamentablemente porque hay pocos artistas que duelan más un último disco como Fuerza Natural porque Fuerza Natural no es una despedida como Laxstar Fuerza Natural no es una despedida como Inuendo Fuerza Natural es un disco que proyectaba cosas nuevas Gustavo viendo hacia el folk americano Gustavo bajando los humos que estuvo en Ahí Vamos volviendo a tratar de hacer algo diferente y le sale un disco muy bueno Fuerza Natural no es bueno por ser el último disco de Gustavo Fuerza Natural es un disco bueno porque lo es siempre hay que aclarar esto con Fuerza Natural Fuerza Natural mostraba que estaba yendo hacia el lado del folk pop de una manera brillante y duele no saber hacia qué lado hubiera evolucionado esa idea porque si Gustavo hubiera seguido el mismo sonido le quedaba mecha todavía le quedaba mecha y al mismo tiempo como Gustavo salta de sonido en sonido de estilo en estilo en cada uno de los discos andás a ver con lo que te salía después de Fuerza Natural por eso duele Fuerza Natural es un disco que duele es un disco que vos decís escuchás he visto a Lucy que es un blues impresionante con una guitarra maravillosa escuchás Numeral y te quedás como diciendo wow 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 que venía después de esto que al mismo tiempo esas dos canciones tranquilamente se sienten como cierre de discografías Numeral tranquilamente podría ser el telló más cobón de Gustavo Cerati sin ser obvia como este yo más cobón tremendo disco Fuerza Natural el tema que le da el título Cactus es preciosa ya hablamos de visto a Lucy Magia a mí me encanta Deja Vu es un tema increíble por más quemado que esté Deja Vu me parece me equivoqué de título estaba pensando Rapto yo a Fuerza Natural miren donde lo pongo chicos lo pongo Fuerza Natural Fuerza Natural es un disco maravilloso maravilloso lo bien que se escucha en vinilo chicos consigan en vinilo fuerza natural se escucha porque en su momento en su momento ya Fuerza Natural salió en vinilo se mixió uno para el vinilo y uno para el CD porque Gustavo tenía la idea antes de que venga toda la moda del vinilo sacar este disco en vinilo yo me acuerdo de haber visto por primera vez un vinilo en una disquería porque Gustavo Cerati había hecho Fuerza Natural en vinilo bien así que bueno chicos impresionante impresionante y así terminamos con la tireless sincera de Gustavo Cerati de Soa Stereo bien bueno chicos no muchísimo más pongan muchos likes así seguimos con diferentes discografías y abajo déjenme ver de quién quieren que hagamos tireless bien a que yo los leo siempre abajo les dejo Instagram Twitter Facebook todos los que ustedes saben nos vemos en la próxima boys a deus así ¿qué leo? Gracias.